Hola amigos del canal, soy el super coleccionista, mega coleccionista, espero que estén muy bien, como están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a medir la velocidad de mi Ferrari rojo Luego voy a medir la velocidad de mi Ferrari azul, tengo un azul, que voy a hacer ese video mañana Mañana lo hago, hoy voy a medir la velocidad, esta es la parte 1 del video Bueno, vamos a ver a qué distancia llega, desde acá hasta allá La R La voy a intentar otra vez 5 segundos, Tardón, 5 segundos Bueno, espero que les haya gustado el video, muchas gracias por verlo Dale a like si les gustó este video, compartan, suscríbanse al canal si no están suscritos, comenten Y denle like si les gustó este video Bueno, esto es todo, y mañana les prometo que voy a hacer la medición de mi auto Ferrari azul Chau